Ya estamos de vuelta. Iniciamos de nuevo tiempo de análisis y de opiniones en Canal 10 Televisión esta noche de jueves 4 de noviembre, si nos están viendo en el estreno. Bueno, nos íbamos al bloque de público contándoles cuál es el siguiente asunto. Feria del turismo, World Travel Market en Londres. Se nos ha ido una nutrida representación de cargos políticos hasta allí, que está muy bien, también del Cabildo y nos dicen que se ha conseguido un aumento de, bueno, el Cabildo nos anuncia un aumento de la conectividad con puntos internacionales de la isla de Tenerife de un 12,5%, aumenta un 12,5% para este invierno. También hay voces del sector turístico que lo que nos están diciendo es que el invierno para nosotros siempre es maravilloso, el problema lo tendremos en verano. Bueno, World Travel Market, análisis necesaria la presencia, es nuestra principal industria. Francisco, ¿qué nos cuenta? No nos parece mal el aumento de la conectividad, nos parece bien, pero nosotros hemos planteado ese aumento de la conectividad que necesita Canarias desde el punto de vista de un servicio público. Entendemos que una región ultraperiférica en Europa como es Canarias y la baja capacidad adquisitiva que tenemos los canarios en general, encabezando las listas de pobreza. Necesitamos que el transporte aéreo sea declarado servicio público para garantizar una conectividad de los canarios y las canarias con el continente, en este caso con la península. En ese sentido hicimos una propuesta al Cabildo que se aprobó para instar al gobierno de Canarias y al gobierno de España para que se declarara ese servicio como público y que de esa manera se consiguiera rebajar los precios, las tarifas, porque actualmente tenemos un sistema que es el que ha venido funcionando hasta ahora, con unos descuentos a los residentes. En su momento el 50%. Claro, un 50% ahora está en un 75%, pero ¿qué supone esto? Que las compañías al no tener un límite legal a la fijación de precios, lo que se consigue es que todo el dinero de los presupuestos públicos destinados a esas subvenciones al final se lo lleven las compañías porque lo que hacen es subir ilimitadamente los precios. Es un engaño, es un saco sin fondo de los presupuestos públicos, hay que cambiar ese sistema. Y así lo hemos planteado tanto en el Congreso de los Diputados como en el Cabildo de Tenerife, pero el grupo de gobierno del Cabildo está más interesado en enfocar este tema desde un punto de vista turístico. Aprovechó esa propuesta para establecer lazos empresariales y para dinamizar un poco ese sector. Y ahí están las empresas, las compañías aéreas, los turoperadores y las patronales hoteleras frotándose las manos. Nosotros sabemos que siempre va a haber turismo y queremos que haya turismo, pero queremos reorientar la actividad turística. Creemos que ya está bien de modelo de ladrillo y modelo de pulserita con piscina y sol y podríamos enfocarnos un poquito más hacia un turismo más cultural, un turismo más ecológico, más rural, más deportivo. De congresos, etcétera. Claro, estamos siempre a por la gallina y los huevos de oro. Podríamos, que bueno, de esto se sabe mucho en el resto del mundo y a lo mejor aquí vamos un poco a la cola. Seguimos en los anquilosados en su modelo. Hay una cantidad de suerte de festivales ecológicos, etcétera, etcétera, que yo creo que hay gente que viaja en Europa para ir a esos festivales en otro país, ¿por qué no aprovechamos eso aquí? Bueno, Saida, World Travel Market, aumento del 12,5% de la conectividad con puntos internacionales, según anunció el camino. Yo creo que hay que distinguir dos tipos de movimiento de pasajeros. El movimiento de los pasajeros de aquí de Canarias, los canarios que viajamos a la península o canarios que volvemos de la península, que eso es una cosa y está con las bonificaciones y otra cosa es el movimiento turístico, que es nuestro principal motor de la economía. A mí me parece una excelente noticia que se diga que se ha subido un 12,5% en nuevas reservas o nuevos puntos. Lo cierto es que no se da el dato de referencia con qué estamos comparando con el periodo antes de precrisis del coronavirus, con el periodo precrisis, porque este cabildo de Tenerife a la hora de hablar y dar datos de turismo solamente se basa en los puntos positivos pero no comenta dónde está. Y la misma noticia que salía hace unos meses del incremento del número de vuelos con conexiones extranjeras antes de que se diera la quinta ola, al final el resultado real es que era una pérdida de pasajeros, es decir, que los aeropuertos todavía registraron unas pérdidas entre un 60 y un 50% con respecto al periodo anterior. Entonces, lo primero antes de hablar de una mejora del 12,5% hay que ver de qué datos se está partiendo. Es un primer lugar y siempre es curioso pero siempre nos faltan datos. Siempre, al final, se da una media verdad para no ponerse a trabajar realmente en lo importante y es intentar llegar a esos niveles precrisis. Bueno, tengo la info, la nota de prensa del cabildo y a ver si creo que sí dice algo acerca de esto que estabas contándonos. Es más, mira, está aquí, me aparece en subrayado, la conectividad aérea de Tenerife con los mercados internacionales se incrementa un 2,5%, lo que les hemos contado, para la próxima temporada de invierno en comparación con el mismo periodo de 2019. Una cifra que se traduce en una oferta de 2 millones de plazas. Bueno, 2 millones de plazas. Son tremendas. Bueno, ha habido un aumento de... ¿Es fiable ese dato? Un aumento del 2,5% con respecto al 2019. Hay un aumento teórico de plazas ahora. Esas plazas se tienen que concretar. Claro, de plazas que no quiere decir que sean de turistas que han llegado. Que significa que vengan, que vayan a venir. Entonces, por eso te digo... Esas plazas, claro, pueden desaparecer. Claro, esas plazas pueden desaparecer. Hay un compromiso. Tú estás en una feria de tour operadores donde empiezan a haber compromisos de decir, yo voy a mover mis paquetes turísticos hacia Tenerife. Y hay ese apalabramiento. Contratos firmados ya se verán en el futuro. Siempre se intenta vender la piel antes de tener bien cogida la cuestión. Entonces, todo ese tipo de cosas. Yo creo que evidentemente hay que potenciar la diversificación del turismo que viene a Canarias, pero sí se está diversificando. Hay otro punto de encuentro. No, pero es que es así. Además, hay turistas que vienen a un turismo de hotel. Hay turistas que vienen a un turismo rural. Yo creo que hay que potenciar más otras alternativas. El turismo deportivo, el turismo ecológico. Hay que irlo potenciando más. Pero sí que se está diversificando poco a poco porque la actividad turística se va, de alguna manera, acomodando a la demanda que tiene. Es decir, a la demanda que quieren los turistas para venir aquí. Estamos hablando de, exacto, de acomodamiento y todas estas cosas. Francisco, Fran, no sé si tú quieres aportar algo más sobre esto. Es verdad que había que, en principio, uno lee el titular y parece que es que vienen más turistas. Más personas tienen más posibilidades de poder venir. Es lo que estamos contando. Hablan de la potencialidad. Potencialmente podremos tener hasta un 12,5% más. Creo que no solo hay que diversificar el turismo, o sea, las formas de turismo que podemos hacer aquí, sino la economía en general. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Hay que apostar más por la investigación, por la ciencia, por la innovación. Y no tanto por el ladrillo y los hoteles. Bueno, vámonos, cerramos asunto, ¿les parece? Vámonos a otro también. Madre mía. A ver, que en estos últimos días nos hemos enterado de que el Parlamento de Canarias ha dado cerrojazos a lo de Fonsalía. Cerrojazos definitivos. Hay posibilidad de que esto pueda seguir adelante. Parece que lo lógico es pensar que no, que al menos ese puerto proyectado no se puede hacer. Otra alternativa, bueno, pero habría que estudiarlo todo. Pero ese puerto que hay proyectado no puede salir. Aquí se armó también en el Parlamento. Venga, Fran, vamos contigo. Bueno, esto obedece una propuesta de Sí Podemos Canarias en el Parlamento que sale adelante con los votos a favor de Sí Podemos, de Coalición Canaria y de Nueva Canaria. Con la abstención del PSOE y los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Asamblea Gomera. Esto es una declaración de intenciones. El Poder Legislativo adopta un acuerdo que realmente es un acuerdo institucional. No tiene virtualidad jurídica, no vincula para nada al gobierno de Canarias ni a otras administraciones. Entonces, por eso no me fío. Por eso no me fío, porque el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife siguen trabajando. De hecho, hace poco, hace unos meses, en el mes de septiembre, el presidente del Cabildo compareció ante el Pleno Insular para informar de que se estaba trabajando con el gobierno de Canarias para estudiar las posibles alternativas técnicas que pueden abordarse para solucionar el problema de los cristianos. Y entre esas alternativas, barajan el puerto de Fonsalía. Por lo tanto, sabemos que la voluntad política de esos partidos está en construir el puerto, con lo cual van a intentar encontrar la manera técnica de defenderlo ante la ciudadanía. Entonces, todo esto ha sido un poco, claro, poner el dedito en el asunto, el foco en el asunto, ¿no? En el cuadradito, en el cuadradito de la zona especial conservación donde queda sin protegerlo. En ese cuadradito ahí que se quedó, ¿no? Claro, si hubiera real... ¿Cuál insula, no? Cuál insula dentro de la insula. Si hubiera voluntad política para proteger esa zona y no destruirla, pues lo dirían claramente y se posicionarían junto con nosotros, ¿no? Por ejemplo, el Partido Popular tiene claro que sí que tiene que haber puerto. No ese puerto, ¿no? No, no, está claro que ese puerto, desde origen... Está viciado. Está viciado. Es un macropuerto que nunca, y además ahora ya quitando ya la caducidad de la declaración de un pacto oriental, quitando ya que ahora, por lo visto, ni siquiera se publicó en el boletín oficial, por lo tanto, ya desde el principio no era legal, partiendo, quitando que Costas nunca dio el visto bueno a ese macroproyecto, es decir, son muchos quitando que hacen que durante muchos años... A pesar de eso, hicimos una carretera de 30 millones, ¿eh? Yo es que aquí hay cositas que tienen que empezar a explicarnos, ¿eh? La especulación llega más allá del puerto, va muchísimo más. Vamos a ver, o sea, yo... Perdona, Zayda, que te corto el speech. No, es que vamos a ver, la proyección de una isla no se hace un día para otro, eso en primer lugar. Pero lo que sí está claro es que sí que se tienen que dar los pasos necesarios y tener los informes necesarios y los proyectos necesarios para que esa continuidad en el desarrollo de una isla vaya adelante. Tenerife, a diferencia de otras islas, tiene una característica que hace que se pida el dinero, se esté hablando de los proyectos, pero al final el proyecto no está, con lo cual, bueno, nunca se llega a ejecutar... Pasa lo mismo con el tren. Efectivamente. ¿No? Por ejemplo. Bueno, pues, con el tren... Porque nos hablan del tren, el tren, y resulta que el tren, el dinero lo tiene que poner Europa o... No, tendría que poner parte. Ahora dice que el tren, para Riaga no es una prioridad, que si Europa le da todo el dinero, pero vamos a ver, al fin y al cabo, para tú proyectar algo, Europa no te da solo todo el dinero, Europa te ayuda, colabora, pero... Tienes tú que apoquinar, ¿no? Efectivamente, y tienes tú que tener... Tienes que ir con la tarea hecha, ¿no? Exactamente, pero la tarea, para que esa tarea esté hecha, no es decir, no, que Europa me dé el dinero, no, tú tienes que expropiar, tienes que realizar una serie de cosas, situaciones anteriores, para poder decir, Europa, dame dinero, que yo ya tengo todo esto ya... Dame una parte. Dame una parte del dinero, porque yo ya tengo todo el trabajo hecho para poder recibir ese dinero y ejecutarlo, pero no, aquí se empieza a pedir el dinero antes de iniciar ni siquiera un procedimiento de expropiación, entonces, empezamos y hablamos, y a todo esto vamos hablando, y no nos dan el dinero, y no nos dan el dinero, pero siguen sin hacer los procedimientos expropiatorios y siguen sin tener finalizados todo el proyecto, con lo cual, se miente a la población, permanentemente. Exacto, porque se sabe que no va a ir para adelante eso, ¿no? Y durante años y años y años se sigue mintiendo la gente, hablando de un proyecto que no está finalizado, del que tú no puedes tener dinero porque no tienes ese proyecto, y se sigue mintiendo, y luego llegan los siguientes, como en este caso el PSOE, y seguían mintiendo, ahora vamos a hablar directamente de Fonsalía, y no, y aquí Pedro Martín decía, y yo voy a hacer que este proyecto salga, seguían mintiendo, porque no había proyecto, no había informes de los que te pedía la declaración de impacto medioambiental, y cuando todo revienta, dice, ah, la culpa es de cual hice un canario. Entonces, mira, es una cosa bastante surrealista. Y luego es, vamos a estudiarlo, ahora, quitando eso, vamos a estudiarlo, ¿no? La posibilidad de, vamos a estudiar la posibilidad de hacer un informe, o mandemos a hacer informes, pero que más informes necesitamos. Eso es, lo que supone es otra patadita para adelante en el tiempo, hasta el próximo mandato, y el próximo mandato seguiremos hablando... Que se calme mediáticamente el asunto. Pero lo peor de todo es que, al fin y al cabo, algo hay que hacer, o sea, es un hecho que no es de ahora, sino viene de muy atrás, que hay que buscar una forma de conectividad con las Islas Menores, que sea más rápida y eficaz de la que tenemos actualmente, porque además el puerto de los cristianos, que tanto se habla del puerto de los cristianos ahora, se sabe por costa que el puerto de los cristianos va a ser francamente imposible, porque eso tiene una zona de protección también, que va a ser imposible... La ampliación del puerto. Entonces, empezamos a hablar de una ampliación que ya se sabe, que ya se sabe que no se va a poder producir, pero seguimos hablando de la ampliación de los cristianos, y lo que tenemos que hacer es buscar una alternativa donde sea, una alternativa donde sea, porque no va a poder ser en los cristianos, porque ampliar el muelle de los cristianos sin ampliar la zona de salida de los vehículos es imposible materialmente. Y en este punto, Saida, nos preguntamos nosotros, ¿y lo natural no sería quitar el tráfico marítimo de pasajeros y mercancías con la isla de La Palma del sur, o sea, de los cristianos, y mandarlo, ese tráfico, al norte? Es que, claro, aquí hemos estado hablando un montón de años del puerto. En el puerto de la Cruz, la gente está muy cabreada con eso, ¿no entiendes? Claro, la conexión con La Palma, que sea desde el norte de la isla, ¿no? Es que eso yo creo que a los palmeros, además, les gustaría. Hay varias cuestiones, la cuestión del estado del mar en la zona norte de la isla, que no es bueno, generalmente, el estado de la mar en el norte, hace muy difícil que se inicien los trayectos o llegada de los barcos, porque la mala mar hace que los trayectos sean peores. Granadilla o Santa Cruz como alternativa, la distancia y el tiempo hace que sea muy difícil para los pasajeros que optan por el barco utilizar ese medio de transporte. Otra cosa serían las mercancías, que bueno, que dentro de lo que cabe... Y habría que cambiar el uso de granadilla y todas esas cosas, ¿no? Que eso supongo que no es menos. No es útil ni viable, ni para las navieras, ni para los pasajeros, porque al fin y al cabo, que te incremente una hora y media el trayecto, significa unos costes y una quema de carburante que lógicamente no se debería de poder asumir cuando haciendo un puerto más acorde con las necesidades que realmente se tienen y si las necesidades que tenemos es transporte de pasajeros y mercancías, hágase un estudio para un transporte de pasajeros y mercancías ajustado a lo que se necesita. No el megaproyecto comercial, deportivo, etc, etc, que se pensaba hacer allí, que aquello es inmenso. Interpreto que ustedes entienden, véase Partido Popular, que la alternativa para ustedes está en el oeste, en la fachada oeste de la isla, ¿no? La alternativa para nosotros es buscar una alternativa que sea real y que se trabaje por ella con los informes que ya tenemos de antemano, es decir, no podemos obviar que Costas ya ha tenido unas declaraciones, que el gobierno de Canarias ya ha dicho que para hacer cualquier cosa allí se necesitan una serie de informes de los cuales no se tiene constancia, entonces lo que necesitamos es que se pongan a trabajar. Francisco. Bueno, después de muchos circunloquios parece que el PP sí está a favor del puerto de Fonsalía y bueno, si lo han demostrado. Como el puerto en Macropuerto, no. Estamos a favor. Si lo han demostrado votando en las cámaras correspondientes, o sea que por fin lo averigüen. ¿Se ha tenido alguna duda? Nosotros como Partido Verde y Ecologista estamos en contra de las grandes infraestructuras sin probar las soluciones menos dañinas, menos impactantes, ¿no? Creemos que hay que empezar a actuar por lo menos destructivo para el territorio y lo primero sería la reordenación del tráfico marítimo en los cristianos y si fuese insuficiente reordenar el tráfico de entrada, salida a los cristianos a corregir los embudos que se producen pero no directamente empezar a pensar en obras, en macro obras, en macropuertos porque sabemos que realmente los intereses que persigue son los de las grandes constructoras. Exacto. Bueno, puerto... Mira, el siempre responsabilizar a alguien, ¿no? Que tiene Podemos como concepto de su propia ideología, es decir, siempre hay que tener un enemigo, vamos a ver, el enemigo es la propia situación que se está produciendo en los cristianos y yo entiendo que las propias navieras han reorganizado sus horarios para que eso no se produzca. De hecho, las grandes concentraciones de turistas se producen en verano que es cuando realmente hay un mayor movimiento en invierno. Esa problemática se da pero no se da con tanta intensidad. en Granadilla en Granadilla también nos dijeron durante mucho tiempo que hacía falta un macropuerto y que iba a crear muchos puestos de trabajo. Generalizado porque Granadilla como bien sabes y tu partido sabe ahí estaba proyectado hacer una regasificadora tanto para la UNELCO como para el futuro que en el 2020 y pico los buques que vengan tienen que ir propulsados por gas y tienen que dejar de comer que embutiles fósiles entonces eso estaba proyectado para que diera servicio a los buques para poderles dar esa energía que ahora está basada en el fuel y ahora tiene que ir al gas pues todo ese puerto estaba proyectado para un sistema que se ha quedado a medias porque el nuevo gobierno ha decidido que regasificadora no que ese proyecto por lo tanto el muelle de Granadilla está a la mitad. Ese atentado medioambiental estaba enfocado a traer más combustibles fósiles combustibles fósiles que es el gas o sea el puerto se justificaba en el gas y todas las infraestructuras del polígono de Granadilla se justificaban en el innecesario puerto. Claro porque ustedes lo que siguen quemando fue el oil. O sea ustedes que son muy ecologistas siguen quemando fue el oil y están a favor de que la UNELCO siga quemando fue el oil para darnos electricidad a todos. La necesidad de hacer un puerto también se vio aparte en Granadilla en Agaete donde afortunadamente el pueblo se levantó y ya vemos lo necesario que era ampliar ese macro puerto. ¿Y ahora qué hacemos con Granadilla? Porque claro lo tenemos ahí el daño ya está hecho ¿qué hacemos ahora con el puerto de Granadilla? Hay un gran daño hecho desde luego creo que la ciudadanía debería tomar la palabra y expresar su voluntad. Pero bueno Granadilla hay que darle los usos que se le puede dar es decir desde mi punto de vista la transición ecológica supone eso una transición de lo que es la quema de combustible fósil que es en lo que se basa Podemos vamos a seguir quemando combustible fósil no vamos a ir estableciendo nuevos sistemas más de energía que además tenemos una central eléctrica que está preparada se estableció allí y preparada para el uso del gas natural que eso supondría el uso del gas natural significaría dejar de enmendar un millón de toneladas de CO2 al año por la quema de combustible fósil mientras y paralelamente porque eso es un trabajo paralelo tú tienes que adaptarte a las energías renovables que sean 100% renovables pero es que nosotros en Canarias y concretamente en Tenerife nuestros sistemas eléctricos no es como la península que están conectados y Madrid puede abastecer aquí cada isla tiene el suyo menos Lanzarote y Fuerteventura que están conectados con un cable cada una de nuestras islas es autónoma y generamos nuestra propia energía y ahora mismo no llega ni al tercio de energías en Tenerife que se producen de manera renovable y el resto se produce quemando fuel oil entonces hay que ser realista es decir tú tienes que tener una alternativa no vas a pasar de un tercio que además no hay sistema que permitan acumular la energía que se va generando la energía renovable no lo hay no tenemos baterías que acumulen la energía de los molinos que debemos en Arico por ejemplo la energía renovable se vierta a la red y eso es lo que se va consumiendo no hay nada que guarde esa energía para que mañana se pueda utilizar entonces como esa tecnología no existe a fecha de hoy la única manera es buscar la alternativa de generar energía eléctrica por mecanismos que sean menos contaminantes bueno eso podemos se niega ellos pretenden o piensan que el futuro el futuro está seguir quemando fuel oil hasta que llegas al 100% de energías renovables y eso es una utopía la contradicción en la que incurre es decir no queremos transitar hacia energías renovables y por lo tanto vamos a hacer una gran inversión en gas en más en más gases contaminantes en más energías de este tipo me parece una contradicción en sí misma que en esa transición transición la palabra es transición que es lo importante en esa transición los buques de transporte de mercancías y todo tipo de transporte tienen que dejar de quemar fuel oil para moverse y utilizar el gas natural y esto viene por la Unión Europea que no es algo que nos estemos inventando nosotros es un mecanismo de transición para ir quemando menos fuel oil y en ese sentido pues nosotros estamos diciendo no porque como nosotros queremos ir a energía verde nosotros vamos a dejar de invertir en un elemento que es el gas para poder servir a esos buques que estamos en tránsito es decir nuestra posición estratégica en Canarias significa que nosotros podemos servir a los barcos que te llegan de Europa a los barcos que te van a África y a los barcos que te vienen de América por eso somos tricontinentales y aquí sí podemos Canarias que opta por el otro tipo de alternativas en lugar de generar puestos de trabajo en algo que sí se podría generar que es pues toda esa industria alternativa y temporal que es el consumo del gas natural pues no la dejamos porque vamos a ir a caminar por el monte Frank cerramos tema con esto cerramos gases de efecto invernadero vale porque es que vamos a seguir hablando de esto en el siguiente siguiente bloque el tema que les proponemos es Marruecos y las prospecciones cercanas al archipiélago ahí tenemos a los nacionalistas a coalición canaria pidiendo unanimidad de acción política para condenar esa actitud de Marruecos se los adelanto porque nos vamos a public y enseguida profundizamos en este asunto en unos minutitos estamos de vuelta aquí en la tertulia del canal vídeo